Este es el recorrido que hizo el ladrón que intentó hurtarse una motocicleta en el sector de Olaya Herrera. El delincuente ingresa a una tienda para percatarse que nadie lo viera y observa la motocicleta. Lo que no esperaba era que el dueño de la moto reaccionara de manera inmediata y evitara el hurto. Minutos después, fue perseguido por la comunidad y capturado por la Policía Nacional en el barrio Las Mercedes Parte Baja. Los habitantes del sector lo atacaron en presencia de la fuerza pública. Como Danilo es conocido el delincuente que no se pudo salir con la suya gracias a la rápida reacción de la comunidad cansada de los actos de hurtos que se vienen presentando en Ocaña. Gracias. Gracias.